Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Obispos de Nicaragua participan de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. El incremento de remesas evidencia la fuga de talento y mano de obra nicaragüense, según el economista Marco Aurelio Peña. Organizaciones feministas en Nicaragua, sin posibilidad de celebrar el Día de la Lucha contra la Violencia, debido a la situación sociopolítica de nuestro país. Con 85 votos, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el digesto jurídico nicaragüense de la materia civil. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.